¡Felicidad! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vivir las navidades! ¡Tenemos una moneta! ¡La hacemos dos iguales! ¡Los juguetes nos traerán! ¡Catas almas para el sol! ¡Los reyes navos del oriente! ¡Bien ya! ¡Los son blancos y uno! ¡Hay nieve en el porche! ¡Nieve en el tejado! ¡Muy linda la nieve! ¡El besco y el agua! ¡Jesús! ¡Los juguetes nos traerán! 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 ¡Buenos días!